Con alegría, mi corazón Como el que viene a Guatemala En el nombre del Señor Calabraremos tu poder Si confesamos Señor Que todo pueblo y nación dirá esto Y los ojos de los cielos Se abrirán y ellos verán Los oídos de los ojos oirán El coco saltará Con el arpa cantará La lengua de los nudos cantará La lengua de los cielos El poderoso de traer El poder oídos de los cielos Se abrirán y ellos verán Al poderoso de Israel Y hoy me cantaremos Establando su poder Con una alegría de corazón Con un chevario La aplausa, el monte de río ¡Celebraremos su poder! El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su poderoso de Israel Su poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz te oirá Y lo restirá Al poderoso de Israel Y hoy me Try Si lo so ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!